Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías del Grupo Mixto. Al señor Rego, del Bloque Nacionalista Galego, en primer lugar, me gustaría agradecerles su apoyo en esta sesión de investidura que va a posibilitar que contemos con un Gobierno de progreso durante los próximos cuatro años. No le veo, señor Rego, no sé dónde está. Ah, disculpe. Algo que yo creo que, como usted bien ha dicho, será bueno para España y también para Galicia. Yo creo que con este acuerdo reparamos los años de retrocesos que ha sufrido Galicia con los gobiernos conservadores. Porque, aunque el Partido Popular haya contado con tantos dirigentes gallegos, cuando ha gobernado aquí en España no han tenido una especial sensibilidad con Galicia. Es más, yo diría que no han tenido ningún tipo de sensibilidad con Galicia. En estos años de Gobierno progresista, y ahí están los datos, hemos tratado de recomponer esa situación en la medida que nos ha sido posible. Pese a tener tantas dificultades, tengamos en cuenta que en trece años de Gobierno del Partido Popular Galicia ha visto incrementada su deuda pública, usted lo ha dicho antes. Reducidos en más de 40.000 sus empleos industriales, su competitividad o el número de empresas. Es decir, que la desidia y, en fin, la falta de compromiso del Gobierno autonómico y, por supuesto, también del Gobierno del Partido Popular a nivel estatal ha sido total con Galicia. En trece años no se ha construido ni una sola residencia para mayores ni una sola residencia y se han cerrado 138 colegios públicos. Yo sé que suena increíble, pero es la verdad. 138 colegios públicos cerrados y en trece años no se ha construido ninguna residencia de mayores. Pero, en todo caso, este Gobierno, señoría, ha hecho cosas en cinco años que creo que son relevantes para todos los gallegos y gallegas. Galicia ha recibido 42.693 millones de euros, es decir, un 31,7% más que los cinco años que un gallego, como presidente del Gobierno, el señor Rajoy, dio a Galicia. Que fueron, en total, 10.280 millones de euros. En los presupuestos generales del Estado de 2023, la inversión en infraestructuras ha superado los 1.056 millones de euros en Galicia. Es decir, un 18,6% más que en los presupuestos generales del Estado de 2018, que fueron los últimos presupuestos del señor Rajoy. A 31 de agosto de este año, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y sus empresas, las empresas públicas, habían ejecutado el 30,66% de todas las inversiones. Casi 250 millones de euros de los 814 millones de euros presupuestados, destacando, por ejemplo, la renovación de la línea Vigo-Urense-Monforte-León, o la ejecución de la línea Monforte-Lugo, o las obras de mejora del aeropuerto de Vigo-Peinador. El esfuerzo inversor, en definitiva, en Galicia ha permitido cumplir, en el año 2021, con una de las demandas históricas, como fue la alta velocidad con la meseta. Y las mayores bonificaciones, usted ha hecho referencia a ellos, de la AP-9, acelerar la reconstrucción de los viaductos sobre la A-6, en ambos sentidos, e impulsar también la construcción de la A-54 Santiago de Compostela-Lugo. Impulsar también el corredor atlántico, con una inversión de 1.684,48, o mejor dicho, millones de euros en los presupuestos generales del Estado de 2023. Y, bueno, pues ante la ausencia total de inversiones industriales por parte del Gobierno, del Asunta, del Partido Popular, pues hemos tratado de compensar esa carencia. Ahí está, usted lo ha dicho antes, Alcoa-Sanzibrao, con un acuerdo entre trabajadores y trabajadoras y también la patronal, para que se evitara el cierre de la planta. Hablamos de 1.000 trabajadores y también de sus familias. Eso es gracias al Gobierno de coalición progresista y no, precisamente, al escaso, por no decir nulo compromiso, del Asunta de Galicia. Hemos invertido cerca de 20 millones de euros en Estelantis, donde se están produciendo baterías para vehículos eléctricos, también en industria auxiliar, para garantizar el futuro de los más de 5.700 familias en Vigo. Y con la construcción de las fragatas F-111 en el astillero de Navancia Ferrol, vamos a permitir la creación de 9.000 puestos de trabajo durante los próximos años. Bueno, yo creo que hemos impulsado la transición energética, también sostenible, en las comarcas afectadas por la descarbonización, con proyectos a los cuales usted antes hacía referencia, como los del hidrógeno verde en las fontes y en Meirema. Hemos reforzado la formación profesional con nuevas plazas, la educación de 0 a 3 años, hemos digitalizado parte de la flota pesquera, hemos mejorado las instalaciones de 24 hospitales del Sistema Nacional de Salud en Galicia y vamos a seguir apostando e invirtiendo en Galicia, tal y como hemos establecido en el acuerdo que hemos suscrito entre el Partido Socialista Obrero Español y el BNG, que cuenta con 22 puntos. Y vamos a propiciar que Galicia cuente con las mejores infraestructuras, finalizando las obras en curso e iniciando otras nuevas. Y en esta legislatura vamos a contar con servicio de cercanías, priorizando los tramos Vigo-Pontevera y Acoruña-Ferrol. Y vamos a ampliar el marco competencial de la Asunta mediante la propuesta de una convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias Gobierno de España-Sunta de Galicia. Vamos a dotar a Galicia de más recursos, por ejemplo, para la violencia de género, creando cinco nuevos juzgados extraordinarios, ampliando el permiso de paternidad y maternidad a 20 semanas e incluiremos también nuevos descuentos en las autopistas, como usted bien ha referido, AP-9 y AP-53. Y vamos a seguir impulsando el corredor atlántico y trabajando en el sanamiento de las rías gallegas. Se va a actuar en la difusión artística, cultural y política de Castelao en coordinación con el Consejo de Santiago de Compostela. Vamos a impulsar el reconocimiento real y práctico del plurilingüismo del Estado, garantizando la presencia normalizada de la lengua, de las producciones culturales galegas también en la radiotelevisión española. En fin, hemos citado algunas de las 22 medidas que hemos acordado. Un acuerdo, creo que muy positivo para Galicia, para que continúe avanzando, para que recupere mucho del tiempo perdido por la inacción de los gobiernos del Partido Popular en la Asunta y también de los gobiernos del Partido Popular en España. Un acuerdo que creo, honestamente, señor Rego, que obedece y atiende a la pluralidad y la diversidad de Galicia. Un acuerdo, en definitiva, para un futuro y progreso y de diálogo. Por tanto, ojalá también ese cambio llegue a la Asunta de Galicia y podamos impulsar esa agenda de transformaciones que necesita Galicia también desde el punto de vista competencial autonómico. La señora Valido ha hablado de muchas cosas en nombre de Coalición Canaria. Quiero agradecerle, como he hecho con el señor Rego, el voto afirmativo a esta investidura. Sé que no ha sido un paso fácil, tuvimos ocasión de hablar en la reunión que mantuvimos, pero creo que es un gesto que le honra en estos momentos de tanta sobreactuación y de tanta hiperventilación y también crispación. Y quiero agradecérselo. No solo agradezco el voto afirmativo, sino también la sinceridad con la que usted se ha expresado desde esta tribuna y ha dicho que no a la ley de amnistía. Pero, honestamente, creo que va a ser un paso positivo, como lo fueron también los indultos en el pasado. Espero que con el tiempo también podamos contribuir a cambiar su opinión. Pero, por supuesto, el Partido Socialista va a cumplir con la agenda canaria. De la misma forma que creo humildemente con las carencias que a lo mejor hayamos podido mostrar, hemos contribuido durante estos últimos cinco años en circunstancias tan extraordinarias como puede ser también el volcán de La Palma. Vamos a culminar la única enmienda a los presupuestos del año 2023 que quedaba por cumplir, que era la transferencia de los 100 millones de euros precisamente a la isla de La Palma, que creo que es un compromiso del Estado, del conjunto de la sociedad española, con una isla y con una sociedad que, evidentemente, sufrió una tragedia, una catástrofe natural que necesitaba de la solidaridad de todos. Durante la legislatura, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, evidentemente no hice referencia a ello de manera expresa en mi primera intervención porque quería también compartirlo con los canarios y canarias en respuesta a su intervención. Pero creo que hemos reforzado la capacidad de acogida en situaciones de emergencias en las islas canarias, con inversiones superiores a 100 millones de euros. Y, además, el Ministerio del señor Escrivá ha concedido al Gobierno autonómico en el año 2022 una subvención de 50 millones de euros para compensar los costes que, evidentemente, las Islas Canarias tienen que afrontar por su especial situación geográfica respecto a países que ahora mismo se han convertido en países de origen, cuando no de tránsito, de esa migración irregular. Y quiero centrarme en algunos de estos aspectos porque, respecto a la crisis migratoria en el hierro, el Gobierno de Canarias sabe que se está haciendo todo lo necesario para redistribuir a los migrantes con los recursos disponibles. Pasado 16 de octubre, por ejemplo, el Ministerio del Interior anunció la incorporación inmediata de dos nuevos aviones de la Guardia Civil a la vigilancia de la ruta migratoria atlántica. El 17 de octubre, el Ministerio de Migraciones declaró a las Islas Canarias en situación de emergencia. El 24 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó una subvención para Canarias de 50 millones de euros para la gestión de la crisis y más de 14 millones de euros para crear dispositivos de acogida. El 30 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó otra nueva subvención por valor de 33 millones de euros para incrementar los recursos de acogida de las personas migrantes y la ampliación de 3.000 plazas del sistema de acogida. Y el 31 de octubre, el Ministerio de Inclusión mantuvo una reunión telemática con los consejeros y consejeras de las 17 comunidades autónomas, representantes también de 22 ayuntamientos de las mayores ciudades de España, también la Federación Española de Municipios y Provincias, con el presidente también del Cabildo de la Isla del Hierro, para informarles sobre la distribución territorial de los 43.000 plazas ocupadas del sistema de acogida. Insisto, señoría, con todo esto que le he relatado, que el Gobierno de Canarias sabe que, pese a las dificultades, puede contar con el Gobierno de España y estamos haciendo todo y más para redistribuir a esos migrantes que han llegado de manera irregular con los recursos disponibles que tenemos en todo el Estado. Sobre la agenda canaria, que ahora pactamos, yo creo que es coherente con todo lo que hemos venido haciendo con las Islas Canarias durante los últimos cinco años. El Gobierno creo que ha prestado la máxima atención a las necesidades de la población canaria. En fin, siempre hemos prestado especial atención a las características de una región ultraperiférica, con una particular idiosincrasia propia de la insularidad, de la distancia, de la extensión, de la orografía y también de la dependencia económica. Y, además, creo que el Gobierno, bueno, pues hemos respetado y, además, creo que hemos aplicado el Estatuto Autonómico de las Islas Canarias. Y la muestra más evidente es el 1 de enero de 2023, como desde el 1 de enero de 2023 Canarias asumió la competencia en materia de costas. Sobre el régimen económico fiscal que usted antes ha hecho referencia, evidentemente nosotros somos un Gobierno o aspiramos a ser un Gobierno, si contamos con la confianza mayoritaria de la Cámara, que basa toda su, digamos, su hoja de ruta en la igualdad social, pero también territorial. Bueno, sobre el régimen económico y fiscal ha sido este Gobierno, en noviembre de 2018, señoría, cuando actualizamos para adaptarlo a la nueva situación económica después de 25 años. Sobre energía está en marcha la Estrategia de Energía Sostenible en las Islas Canarias, que prevé la movilización, nada más y nada menos, de 467 millones de euros de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia, de los fondos europeos, y esto va a permitir algo que creo que es muy positivo, ¿no?, y es que las Islas Canarias dupliquen su potencia renovable y sea un territorio 100% habilitado para la movilidad eléctrica. Y, por último, bueno, pues sobre infraestructuras, creo que hemos resuelto un conflicto que tenía la Administración General del Estado con el Gobierno autonómico de las Islas Canarias por el convenio de carreteras, que es muy importante, somos muy conscientes de ello para la población canaria, que enfrentó a las Administraciones entre el año 2012 y 2017, con Mariano Rajoy al frente del Gobierno, pero fíjese que en el año 2022 se transfirieron nada más y nada menos que 410 millones de euros a Canarias y en diciembre se firmó una adenda con un incremento del convenio hasta los 1.473 millones de euros hasta 2027. Quiero decir que en este ámbito también estamos cumpliendo con la población canaria. En definitiva, señoría, creo que asumimos los 25 puntos de la agenda canaria, como la continuación del compromiso del Gobierno de España, es mi parecer, con la población canaria, lo que hemos venido desplegando durante estos últimos cinco años y le garantizo que su voto afirmativo a este nuevo Gobierno de coalición progresista va a ser positivo también para el conjunto de las Islas Canarias. Así que agradezco mucho su voto afirmativo y puede contar, lógicamente, con una cooperación y una colaboración constructiva entre el Gobierno de España y el Gobierno de las Islas Canarias. Al señor catalán me ha resultado llamativo que se levantaran y aplaudieran aquellos que corrompieron a dos diputados de UPN y que precisamente hoy forman parte de las listas del Partido Popular. Sí, sí, corrompieron, porque transfugismo es corrupción. Ahora, si usted se siente, en fin, acogido y reconocido por los aplausos de aquellos que corrompieron a dos diputados suyos, ahí a ustedes. En todo caso, en su lista de agravios se le ha olvidado incorporar un pequeño matiz. ¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Pamplona? ¿Con qué votos gobierna UPN el Ayuntamiento de Pamplona? ¿Por qué lo niega? Y, por cierto, tenemos un extraordinario ministro del Interior en la persona de Fernando Grande Marlas. En todo caso, ser una sucursal local del Partido Popular, que es lo que son ustedes ahora mismo, pues no parece que sea la alternativa más eficaz para defender los intereses de los navarros y las navarras. Las transferencias a la comunidad foral de Navarra estuvieron paralizadas más de 20 años, señoría. Más de 20 años. Y ha sido con este Gobierno que se han puesto en marcha todas esas transferencias, hasta incluso incorporar nuevas competencias, como es, por ejemplo, la de tráfico y la de seguridad vial. Por cierto, yo no sé muy bien por qué se escandaliza tanto. Si fueron acuerdos que firmó precisamente el Gobierno del señor Aznar. Pero, en fin, transferencias con nuevas competencias para el Gobierno foral de Navarra, con el tráfico, la seguridad, la sanidad penitenciaria y la gestión del ingreso mínimo vital. Yo creo que esto es bueno o es malo para la comunidad de Navarra, señoría. Yo creo que es bueno. Sabe perfectamente que la transferencia a Navarra de las competencias exclusivas de tráfico, como le he dicho antes, y su gestión civil, la acordaron el señor Aznar y el señor Sanz hace ahora 22 años. Y nos reprocha a nosotros ser los que cumplimos con ese acuerdo. En fin, Navarra va a recibir casi un 20% más de recursos a través de los presupuestos generales del Estado en el año 2023 respecto al año anterior. Y esto es infrafinanciar a Navarra, señoría. Esto no es contar con Navarra, esto no es proteger también los intereses de los navarros y navarras. Y quiero recordarle que en el año 2023 hemos alcanzado el mayor volumen de inversión realizado desde su inicio en el tren de alta velocidad en Navarra, con más de 69 millones de euros ejecutados. Usted y yo nos conocemos de la anterior legislatura en el Senado. Usted me preguntaba sobre estas cuestiones. Hoy no ha hecho referencia a ellos. Bueno, bueno será. Hemos más que triplicado la ejecución de inversiones en la alta velocidad respecto a lo que hacía el Partido Popular, pasando de una media anual de 12 millones de euros a 39 millones de euros. Y, en fin, este Gobierno es el que ha impulsado la redacción del nuevo proyecto de la Autovía A15 que llevaba paralizado desde el año 2010, señor Catalán. El que ha garantizado el protagonismo, por ejemplo, de Navarra en el vehículo eléctrico, a través de las convocatorias del proyecto estratégico del vehículo eléctrico y conectado. El que sigue impulsando cerca de 3.825, repito, 3.825 proyectos relacionados con los fondos europeos de recuperación que representan 361 millones de euros de financiación para su comunidad. En definitiva, señoría, esto es hacer política útil. Estos son los hechos, estas son las cifras, estos son los datos. Lo otro, permítame que le diga, es solo ruido y demagogia. Cada uno elige en qué lado quiere estar. Y ese lado ya sabe cómo se las gastan, señoría. ¡Gracias!